8 criptomonedas que te pueden hacer millonario en 2021, sobre eso voy a hablar en este video. Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania y todos los días yo publico videos sobre criptomonedas puntual y confiable aquí directamente desde Alemania y si no estás suscrito a mi canal, ve para abajo ahorita, suscríbete porque te garantizo no te quieres perder ninguno de mis videos. También tengo un grupo en Telegram en la descripción, encuentras el enlace, entras en este canal en Telegram, hay más de 8 mil personas ahí, es totalmente gratis y siempre será gratis, es la cripto comunidad más grande en América Latina. Bienvenido, pero vamos a entrar. 8 monedas que te pueden hacer millonario, pues bueno, eso también depende mucho cuánto dinero tienes tú para invertir, pero aquí un analista muy, muy, muy reconocido dice que tienen mucho, mucho potencial y te voy a decir exactamente cuáles monedas son para que tú haces tus propios análisis y consideras si es para ti o no. Ok, pero ¿quién dice eso? ¿Quién dice que esas 8 monedas te van a ser millonario? Lo dice nadie más y nadie menos que Aaron Arnold. Es un youtuber que yo también estoy siguiendo en un principio cuando todavía no tenía mucho conocimiento a este canal. He seguido, este canal se llama Altcoin Daily y tiene 283 mil suscriptores. Entonces tú puedes ver que esas personas de hecho son gemelos, son hermanos que viven en Los Ángeles y aportan mucho, mucho, mucho valor. Y entonces yo creo que sí, hay que hacerle caso. Y el número uno, el número uno que él dice de las monedas que te puede hacer millonario es sorprendentemente. ¿Quién? Pues Bitcoin. Bitcoin, pues obviamente por sus fundamentos, por todo que es Bitcoin, la descentralidad, el simple hecho que fue la primera criptomoneda, la madre de las criptomonedas y todo el misterio atrás de Satoshi Nakamoto y todo que se vive en esos momentos. Pues tú, si estás viendo mis videos, sabes muy bien de qué hablo. Entonces Bitcoin es el número uno. Número dos es Polkadot, porque él dice que es el próximo nivel, la próxima generación de los protocolos en blockchain. Porque básicamente lo que hace Polkadot es que permite interoperar a diferentes blockchain. Tú puedes hacer un swap de una blockchain a otra, cambiar datos de una blockchain a otra y eso tiene un gran, gran, gran potencial. Según él, también obviamente ahorita en todo lo que hacemos en Decentralized Finance. Tú sabes, en DeFi tenemos un colateral en una moneda, queremos un flash loan, un crédito relámpago de otro. Y si tienen que comunicar y eso hace Polkadot. Y también es aplicable para los NFTs, para los non-fungible tokens, para los tokens no fungibles, que ya he hablado varias veces sobre eso. Es un gran, gran, gran futuro. Y el número tres es, obviamente, Ethereum. Y aquí es sorprendente, imagínate que él menciona a Polkadot antes de Ethereum. ¿Él sabe algo que nosotros no sabemos? Pues ni modo, Ethereum. Y Ethereum, obviamente ahorita con su Ethereum 2.0, que estamos esperando por años, ahorita pueden hacer staking, la gente pueden sacar líquido a este mercado, lo pueden poner en los nodos de staking y reciben una recompensa, como otras monedas también lo están haciendo, pero Ethereum es la madre, prácticamente, que inventó los contratos inteligentes que permiten hacer este staking. Y, obviamente, con la escalabilidad, así se dice ya, se pueden hacer mucho, mucho más operaciones por segundo con Ethereum. Y por eso, aquí también dice, definitivamente, Ethereum, hay que mirar, en este momento, Ethereum se está negociando entre 500 y 600 dólares. Acuérdate, si tú has visto mis videos, yo te dije hace dos semanas que en una semana Ethereum va a estar a 600 y así fue cuando ya todavía estamos en 480. Entonces, felicidades a los que han hecho este trade, que han entrado en este trade. Aquí, para 2021, definitivamente hay que ver Ethereum. Imagínate si solamente regresa al precio que estaba 1.500, 1.600 dólares, dependiendo en qué exchange estás viendo. Nada más es una multiplicación por 3, casi por 4, desde el momento, cuando la última vez hablé de Ethereum. Entonces, eso es algo muy interesante. ¿Qué debes tú ver? Aquí, Yearn Improvement Protocol con YIP54 puede ser un catalizador para Yearn Finance. Tú sabes, Yearn Finance, yo he hablado de Yearn Finance, pero todo lo contrario, porque yo dije, bueno, esta moneda está tan inflada. Yo no he entrado, tengo que reconocerlo. Pues yo soy transparente, tú sabes. Yo dije, Yearn Finance, a mi punto de vista, es totalmente inflado. Ha bajado mucho, mucho de precio. Sí, obviamente un poco después, bastante después de que yo pensé que va a pasar. En fin, ahí está Yearn Finance. Yearn Finance acaba de hacer también una muy buena colaboración, cooperación con SushiSwap. Eso todavía no sale aquí en este análisis. Pero, en fin, Yearn Finance. Yearn Finance es algo que también se debe mirar muy de cerca, porque la persona que está atrás, André Conge, o Conge, como dicen a lo mejor, la habla hispana, una persona muy inteligente y yo estoy seguro, vamos a tener bastante sorpresas. Cardano, Ada, también, obviamente está ahí, aunque yo con Cardano no estoy muy, muy, muy convencido. Cardano realmente lo que está haciendo, está tratando de mejorar todo ese ecosistema de Ethereum. Va a ser un ecosistema paralelo a Ethereum. Sin embargo, con tanta competencia que tiene Ethereum, con tantas cosas que ahorita hace Polkadot, con tanta interoperabilidad. Yo no sé si es buena idea, pero bueno, aquí el analista dice, Ada, ahí habla también que después del nuevo update, la modificación que están haciendo con Virtual Machine, ese es el sistema prácticamente que están creando, ahí tú puedes hacer varias cosas, puedes tú crear aplicaciones descentralizadas, juegos descentralizados, por ejemplo, los famosos contratos inteligentes donde la gente pone dinero y pasa dinero de uno al otro y piensan que, no sé qué piensan, pero ya sabes a qué me refiero. Bueno, entonces, Cardano tiene aquí XRP. XRP dice que él personalmente no ha invertido en XRP, lo dice muy claramente, pero él dice que la misma empresa, Ripple, está empujando, impulsando XRP para que suba. Y eso es lo que yo te digo, ¿no? Yo siempre te digo XRP a mi punto, yo tampoco tengo XRP, yo tampoco he hecho XRP Trade, aunque yo lo he recomendado en mi grupo, en mi canal. Felicidades a todos que lo han hecho. Yo he hablado de XRP donde estaba a 23 centavos, dije, oye, tengo una señal, compran. Yo lo he comprado y después llego a 40, 50, 70 y yo creo que tiene potencial para llegar hasta 1, 30, 31. También a mediano plazo, si tú quieres hacerlo, yo a mí no me gusta XRP porque es totalmente hecho para bancos, totalmente hecho para el sistema financiero que ha hecho pobre tanta, tanta gente. Entonces, pues si tú quieres invertir en Ripple, puedes hacerlo aquí. Arnold dice que debes hacerlo. Dice además que el CEO de Ripple, Brent Garlington, dice que los bancos centrales están considerando de usar Ripple, fíjate, Ripple para sus propios movimientos. Entonces, bueno, los últimos dos monedas, Synthetics y Chainlink, sobre los dos he hablado. Chainlink, yo tengo una posición muy grande de Chainlink. Synthetics tengo también, pero una posición más pequeña. Dice que estos son monedas que permiten a los usarios mandar datos del mundo real al sistema descentralizado. Y tú sabes que es esto muy, muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por ejemplo, seguros, seguros montados en un blockchain. ¿Sí? El seguro dice, bueno, si la casa de Ronnie se quema, Ronnie recibe 100 bitcoins. Un decir, ok, pero ¿cómo sabe este blockchain ahorita que se cumplió la condición, que se quemó mi casa? Entonces, de alguna manera confiable, tiene que alguien dar este mensaje al blockchain que la casa se quemó y Ronnie recibe sus 100 bitcoins. Y eso, ojalá, que es una casa muy, muy, muy costosa, ¿no? De 100 bitcoins. Bueno, bueno. Eso hace Synthetics y lo hace Chainlink también. Sí, entonces, bastante, bastante interesante. Ya tienes todas las monedas que te pueden hacer millonario en el año 2021. Obviamente bajo reserva, dependiendo cuánto dinero vas a invertir. Pero yo creo que una multiplicación por 10. Si tú tomas ahorita tu dinero y lo enviaste a mismas partes en estas, obviamente no todo tu dinero. Tu dinero que tú estás dispuesto a perder en una, todos los ocho de esas monedas, yo creo que te puede resistir muy bien. Obviamente tú sabes que nada de lo que te digo aquí es una asesoría financiera. Yo no tengo ni una licencia, no se hace asesor financiero. Yo soy solo un alemán loco que habla en YouTube sobre criptomonedas todos los días. Entonces, toma en cuenta, comprar, vender criptomonedas es de alto riesgo. Puedes perder 100% de tu capital. Yo lo hago como sea porque yo sé que también te puede ganar mucho. Entonces, tú haz tus propias investigaciones. Usa siempre mis videos como punto de partida para hacer tus propias investigaciones y luego toma una decisión. También si tú quieres hacer trading, solamente si tú eres una persona que ya tiene experiencia en trading. Aquí abajo en el comentario fijado, tú ves un enlace de una exchange donde tú te puedes registrar y recibes un bono muy alto por los primeros depósitos. Entre más grande es tu depósito, más grande es el bono, son hasta 600 dólares. No sé cuando tú ves este video si todavía está vigente esta promoción. Por lo pronto, hasta ahorita, está vigente todavía. Aquí abajo, regístrate, asegúrate tu bono y tú puedes hacer lo siguiente. Aunque no tienes mucha experiencia, tú haces un depósito inicial de Bitcoin, de Ethereum, de Ripple, de USDT, lo que tú tienes, lo tengas ahí. Luego tú reclamas tu bono, reclamas tu bono y después disciplinariamente haces trading solamente con este bono, porque este bono no puedes retirar, solamente puedes hacer trading con él. Sin embargo, si tú ganas dinero con este bono, obviamente puedes retirar el 100% de esas ganancias y no has puesto en riesgo tu capital, porque tu capital obviamente lo tienes ahí guardado. Eso estoy seguro que agrega un gran, gran, gran valor a mi comunidad, por eso lo estoy promoviendo. También las exchanges que yo estoy promoviendo, son exchanges que yo mismo estoy usando, que yo he probado y de las cuales yo estoy al 100% seguro que son confiables, obviamente. Muchas gracias. Si te gustó este video, por favor, no te vayas sin un like. Dame un like. Comparte este video con mucha, mucha gente en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. Si se puede compartir en Instagram. En Telegram, en grupos donde tú quieres para que la gente tenga toda esta información, para que saben cuál moneda hay que mirar en el año 2021. Muchas gracias. Me llamo Ronnie Rodrik. Te mando saludos desde Alemania y nos vemos en uno de mis próximos videos. Chao.